Mientras hayas, te fijas en el campo Mientras hayas, deseo de buscar Mientras hayas, te fijas en el campo Que Jesús pagó por mí Redención encontrarás Mientras hayas, te fijas en el campo No dudas de tu corazón jamás Enriqueyes, su palabra Desde principios lo has planado Redención encontrarás Te encontrarás, te encontrarás Te encontrarás, te encontrarás Te encontrarás, te encontrarás Te encontrarás, te encontrarás Para la tarde de cuándo Te encontrarás, te averguido porque perdemos Jesús está consejado, contigo y compañero Con sus palestrías, en tu y de tu corazón Que lo merece todo aquel que bebe el sol Y nosotras tan miserables reyes, en tu y de tu corazón Mientras creas y confesas, el atardecer Mientras creas y confesas, el atardecer Reducción en tu ser Mientras creas y confesas, el atardecer 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 Porque este amor, Jesús está concedado, contigo el compañero, la necesidad te pide a tu corazón, para darte prevención, prevención. Porque tu palabra es viva y eficaz, y tú no diste tu palabra, no diste el pan, santificaste nuestros labios, y tú nos muestras a través de tu palabra, que la redención está en nuestras vidas. Solamente es creer en nuestro Redentor, que él trajo redención para nuestras vidas. Señor, te amamos y te bendecimos, te rogamos por los hermanos, por las hermanas que no puedan venir este día, que si están en sus hogares, te oramos por los hermanos de Lampa, Señor, que sea tu guiándolo, guardándolo, principalmente por nuestra hermana Viviana, que ha estado enferma, tú eres el gran sanador, Padre, y para ti no hay nada imposible, Padre. Rogamos también esta tarde, por la madre de nuestra hermana Alicia Sepúlveda, que ha estado grave, Padre, y ella ha seguido a cuidarla, sea tú guiándola y guardándola. Que tu amor y misericordia se cumpla a tu palabra, que cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Así que ayuda a mi hermana Alicia en este trajín que tiene con su madre, oramos por ella para que sea estudiándola y guardándola, Padre, en ese lugar ahí de Curacabí, adentro. Oramos también, Señor, en esta tarde, porque estamos creyendo que para ti no hay nada imposible, que seas tú sacando a mi hermana Camila después de este parto y antes de este parto, de esos tres ataques que vinieron a ella, Señor, que es por causa del parto, Señor, tuvimos que sacar esa guaguita, le damos las gracias porque todo está bien, Padre. Bendice a mi hermano Juan Mardone, que ha estado ahí con ellos, sea tú guiándose o esposo, y todos los hermanos que han estado orando, sea tú dándole las gracias, Padre. Oramos en esta tarde por nuestra hermana Gisela, Padre, que le encontraron piedecillas ahí y le ha causado grandes problemas a su páncreas y ha estado grave, eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el único que puede traer sanidad eres tú, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos, que ese día mi hermano Juan Rodríguez fue a orar por ella, que tu gracia, tu amor, haya sido de gran bendición. Oramos para que seas tú, obrando en gracia, obrando en misericordia. Oramos también por nuestra hermana Elíseva Tobar, por el sospecho, Señor, que para ti no hay nada imposible, tú eres el Dios que crea todas las cosas, y sabemos que si un mal ha estado ocurriendo ahí, para ti no hay nada imposible, que tú lo puedas pararlo, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, porque la hija de nuestro hermano Enrique también fue operada y quedó bien, Señor. Oh, eres tú un Dios grande, eres también un Dios maravilloso. Oramos también, Señor, por mi esposa, que seas tú sanándola de ese hígado, porque para ti no hay nada imposible, Padre. Señor, no importa cuán inflamado esté, pero tú eres el Dios, el Dios real, el Dios verdadero, Padre. Oramos por ella, Señor, que seas tú guiándola, guardándola, y que se ancla en fe, Padre, porque lo que más necesitamos en esta hora, cuando estamos en fe, cuando estamos enfermos, es enclarnos en fe, creyendo que el que comenzó la buena obra es la perfección orada. Te damos las gracias, y así por cualquier hermano, o por cualquier hermana que estuera enfermo, y no lo sabemos, oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea orando, sea guiándole, y sea guardándole, ayudándole a pasar esta prueba. Yo creo con todo mi corazón que toda enfermedad viene con un solo propósito para aumento de fe, Padre, para que podamos ver al Dios real, al Dios verdadero, Señor. Le damos las gracias, y ahora, Señor, permítelo entrar en tu palabra, tu palabra que es sabiduría para nuestra alma, es inteligencia para nosotros, para poder comportarnos, y permite que podamos captar esta tarde el propósito de nuestro hermano Isaías, y de nuestro hermano Daniel, y podamos comprender dónde estuvieron las victorias, Señor, y que nosotros también lo podamos poner por obra. Le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Isaías. Isaías 6. Damos las gracias esta tarde a los hermanos de Venezuela que me mandaron el mensajito Elías dedicado a octubre 18 de 1953. Luego voy a estar sacando quizá unas 400 o 500 copias para darle a mi hermano. Y al salir también le va a ser entregado el mensajito Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Leemos entonces mi hermano Isaías capítulo 6 versículo 1 En el año que murió el rey Josías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda llenaba en el templo. Por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo ¡He aquí que esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado! Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo heme aquí envíame a mí Amén Padre te damos las gracias estamos muy contentos muy agradecidos porque tu palabra es viva y eficaz y ayúdenos nosotros a captar a entender tu sagrada Biblia tu santa escritura porque en ella encontraréis la vida eterna Señor tú dijiste que escudrilláramos tu palabra pero no para para el conocimiento sino que la escudrilláramos para ver dónde están nuestras fallas y ver cómo estos grandes hombres tuvieron fallas tuvieron errores y y y la virtud de ellos que tan pronto Dios bajó ellos se dieron cuenta que eran de labios inmundo y habitaban en pueblos de labios inmundo se hayan pegado costumbre en ellos Señor permite que cada hermano pueda darse cuenta en esta hora que estamos habitando en un pueblo de labios inmundo en el trabajo en la televisión en donde quiera que andamos estamos con un pueblo lleno de labios inmundo lleno lleno de pensamientos inmundo lleno de cosas mundanas y ahí nos encontramos en medio de ellos nosotros y quizás muchas cosas de este mundo se nos han pegado se y a veces y a veces las repetimos Señor y a veces no queremos que estén con nosotros pero están en nosotros solamente te pedimos esta noche que tú nos hagas reconocer y ver la condición que estamos Señor te amamos y te bendecimos te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén tomamos asiento mi hermano y esperamos que el Dios de la gloria nos sea ayudándonos todos los hermanos que quieran pedir este mensajito de escuchar su voz está disponible mi hermano traje 100 más mi hermano para que lo puedan pedirlo y si faltan tengo 100 más en casa así que le rogaría que todo hermano y hermana lo pida y llore con este mensajito y se dé cuenta que en este mensaje hay una gran virtud mi hermano y esta tarde vamos a ver como como Dios obró con Isaías y también poder mirar usted y yo que también puede hacerlo conmigo si lo hizo con él lo puede hacer conmigo amén recuerden quedamos aquí en esta última parte del mensaje en el párrafo 94 eso hará de usted un hombre y una mujer diferente si usted tan solo se queda quieto lo suficiente para escuchar su voz como hizo Samuel que ese quieto no esté agitado no esté agitado si usted quiere algo de Dios pídale luego permanezca quieto y escuche y vea lo que él va a decir al respecto solo abra su corazón diga que le parece señor Jesús simplemente permanezca allí si él no contesta en las primeras cinco horas entonces espere otra y si él no contesta hoy entonces contestará mañana y si él no contesta esta semana entonces lo harás la semana entrante amén lo que pasa que nosotros a veces nos olvidamos lo que estamos pidiendo y a veces volvemos a cometer los mismos errores de lo que estamos haciendo pero si nosotros nos mantuviéramos orando quietos pidiendo y sabiendo que Dios va a contestar en cualquier momento nuestras vidas serían mejor de lo que somos amén entonces dice su siervo escuche cuando su voz responda en su corazón y le diga si yo soy el señor que te sana entonces todo habrá concluido luego puede reposar ven soy el señor que perdona todos tus pecados ahora ve y no peque más yo no te condeno entonces usted puede salir libre y usted está bien pero uno quiere tener la seguridad de que escuchó aquella voz hablar Moisés la escuchó y él fue un hombre cambiado amén entonces cuando tenemos deseo de escuchar su voz amén el creyente irá de revelación en revelación de problema en problema y Dios iremos pidiendo que Dios nos dé la sabiduría entonces hablando de Isaías dice yo miraba y leía la Biblia y leía lo que el profeta decía el gran secreto de Isaías y Daniel que si alcanzamos a leerlo fue que ellos confesaron fue que ellos reconocieron amén y usted nunca se sienta avergonzado cuando tenga que reconocer algo amén porque la virtud de un verdadero creyente es que él sabe reconocer no hay que sacar de la confesión amén el creyente cuando se pilla y se obliga a confesar el creyente más bien se manufactura amén pero cuando el creyente nace de su corazón y y espontáneamente mi hermano confiesa la cosa se hace amén ahí hay una virtud más grande en cambio en la persona que se pilla una vez esa persona se manufactura se pervierte y no es una confesión genuina no es una confesión verdadera yo le hacía leer la Biblia a ustedes que allá en los días de Josué Dios no bajó y condenó Acán sino que dijo Israel ha pecado hay pecado en el pueblo acaso Dios no sabía que Acán había pecado pero como Acán como Dios es misericordioso dio un tiempo más habrán sido 12 horas habrán sido 24 horas que Dios dio y Dios le dijo ahora vas a llamarme el pueblo me lo vas a censar y va y cada creyente va a decir gloria a Dios y lo hizo y cuando llegó Acán ya no pudo hacerlo amén porque Dios le dio oportunidad dígame usted nosotros como nos vamos a darnos cuenta cada hermano cada hermana que Dios siempre nos da oportunidad amén Dios a nadie lo obliga pero Dios le da oportunidad que él nazca de él amén amén me entiende mi hermano porque cuando nace de él ya hay una mejor virtud mi hermano entonces mira aquí mi hermano este mensaje que Dios me hizo ver estos días y hablarlo aquí en la iglesia y yo espero que ustedes lo capten lo entiendan y que salgan mejores de lo que han sido hasta el día de hoy mientras Isaías el profeta de joven él lo tenía todo era el gran favorecido del rey Usías en aquellos días era un hombre justo un buen hombre él amaba a Isaías porque sabía que él era un profeta así que él se apoyaba del brazo del rey todo lo que él quería pues Usías se lo daba y cada vez que él quería algo pues el buen rey se lo daba pero llegó el tiempo cuando el rey murió la prosperidad siempre arruina a las personas a ver porque ya se pone más envidiosa consigo mismo ya no no comparte con otras personas a otro empieza a mirar en menos se empieza a engrandecer o que Dios nos ayuda a nosotros Dios nos dé gracia pues el hermano Branjan dice yo nunca quise ser rico más bien rechacé todas esas platas porque quería ser como Dios me trajo amén ahora si Dios te le da algo más que otro no sea siga comportándose igual como siempre lo ha sido porque Dios ama que usted sea sencillo entonces ve la prosperidad siempre arruina a las personas eso es algo duro decir pero la prosperidad aleja al hombre de Dios el buen trabajo la buena plata la buena comida los buenos equipos los buenos muebles la comodidad lo aleja porque se olvida de orar se olvida de clamar amén se olvida de ayudar a otros amén ¿cuánto dicen amén hermano? la prosperidad dice siempre arruina a las personas eso es algo duro decir pero la prosperidad aleja al hombre de Dios entonces Dios prospera a un creyente y ya no lo ve orando ¿ah? ¿me entienden? ya no lo ve clamando oh que Dios nos ayuda a nosotros ¿ve? eso dice pero la prosperidad aleja al hombre de Dios 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 lo habló en una cita en la Biblia algo así y el dijo cuando te bendije y te di en abundancia cuando eras pobre y no tenías nada vine a ti y me oíste y me serviste pero cuando te bendije y te di en abundancia entonces volteaste de mí tu rostro amén eso ha hecho América han volteado el rostro eso han hecho las iglesias puede ser que estén en la esquina y tengan grandes edificios lujosos y millones de dólares invertidos allí y todo tan fácil como puede serlo con razón ustedes no tienen tiempo para oír la voz de Dios pero esperen que llegue la hora cuando eso sea quitado entonces ustedes anhelarán escucharla por ahora todo está bien pero viene la hora cuando no será así ¿por qué no oramos ahora? ¿por qué esperar ser apretado? Dios no ayude mi hermano entonces Isaías podía apoyarse del brazo del rey y era un joven que había hallado favor y este joven tenía un buen espíritu por eso el rey le amó y un día todo se desplomó bajo él el rey murió y cuando el rey murió entonces Isaías tuvo que seguir solo ella no tenía la influencia de un hombre y entonces comenzó a mirar a su alrededor y se dio cuenta que no todos eran como el rey amén ustedes serán expulsados un día de estos de estos grupos así interdenominacionales vendrá el tiempo cuando ustedes tendrán que pertenecer a una organización o no podrán adorar como ustedes saben que dice que será en la escritura pero por ahora solo se burlan de ustedes pero viene el tiempo cuando habrá un buiscot porque la marca de la bestia tiene que venir o usted o pertenecerá a la confederación de las iglesias la bestia como está en Roma o ustedes no adorarán en lo absoluto eso dice la escritura allí es cuando usted tendrá que clamar como lo hizo Isaías llegará una hora que estas puertas se van a cerrar y como lo vamos a ver porque lleva es un bill mi hermano donde sale toda la palabra para el mundo mi hermano su siervo dijo que iba al lugar iba a ser una bodega amén y si va a ser una bodega entonces donde nos queda a nosotros amén así que podemos tener esto muy arreglarlo muy bien pero sabemos que un día lo vamos a perder amén pero mientras estemos aquí Dios nos ayude y no nos creamos el cuento que somos grandes mejor que nos creamos el cuento que no somos nada cuando llegué aquí a este lugar era de piedra mi hermano y oramos las piedras lleno de 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 piedra y arriba de jonola ahora lo está más arregladito lo podemos creer que no llorqueque pero no creamos debemos ir igual orando si Dios nos ha dado para arreglarnos para hacerlo mejor pero no para hacer mejor que otros porque queremos hacer lo mejor para Dios pero no dejar de adorar a Dios amén ahora si Dios le ha dado buen trabajo le ha dado buen sueldo usted no se olvide hermano el principal principio de un creyente es orar es orar creo que me entiende usted si Dios nos ha dado nos ha dado dinero nos ha dado trabajo a mi Dios me dio una buena jubilación entonces no es para que nos creamos es para que oremos más por mi hermano y nos agarremos más de Dios y si Dios le ha dado buen trabajo y usted se olvida le ha dado buenos trabajos buenos negocios y ya el negocio hay que hacer esto esto y cuando usted dedica a orar entonces tiene que darse cuenta que el negocio la prosperidad de los trabajos no está orando y la oración lo mantiene para que se humille usted mi hermano para que pueda bajar su ego tiene que humillarse y para humillarse tiene que orar hermano y la oración está para humillarnos amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia que Dios levante hermano aquí y hermana de oración amén amén ven gloria a Dios y él se postró en el templo y entonces se dio cuenta él alzó sus manos y dijo oje va yo yo soy un hombre de labios inmundo usted creen que son buenos pero esperen que venga ese tiempo habito entre un pueblo de labios inmundo que hizo desesperó y cuando usted se desespere por esto algo sucederá usted no ha desesperado suficientemente o o pues yo me uní a la iglesia eso lo deja resuelto pero usted tiene que desesperar por ello usted tiene que realmente necesitar a Dios recuerde nada nada y cuando dice nada sin mí nada podéis hacer y si dice nada porque usted no puede hacer nada y si algo va a hacer y quiere hacerlo usted tiene que ir y pedirle permiso al Señor si lo puede hacer o no amén ojalá que usted lo pueda hacerlo amén en eso estamos confiando cada creyente si va a comprarse una cosa debe preguntarle si realmente lo necesito dejo comprármelo amén quiero que me entiendan mi hermano no es porque tú tienes dinero y lo puedes hacerlo no pero nosotros Dios nos puede haber dado dinero bueno dado buenos negocios pero también tenemos un Dios que nos está controlando no somos al lote mi hermano Dios me ha dado sabiduría para trabajar Dios me ha dado sabiduría para trabajar en la feria Dios me ha dado sabiduría para armar motores pero mi hermano esa sabiduría no es mía esa sabiduría la dio Dios mi hermano usted siempre tiene que reconocer ponga siempre a Dios por delante y cuando usted pone a Dios siempre por delante nunca usted se va a creer el cuento que usted es usted el que lo hace no es Dios que lo hace por eso que Isaías se postró en el templo entonces se dio cuenta él alzó las manos y dijo oje va yo soy un hombre de labios inmundo ustedes creen que son buenos pero esperen que venga ese tiempo habita entre un pueblo de labios inmundo que hizo desesperó y cuando usted se desespere por esto algo sucederá usted no hace desesperado suficientemente o pues yo me uní a la iglesia eso lo deja resuelto pero usted tiene que desesperar por ello usted tiene que realmente necesitar a Dios amén Jesús dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y dígame quien de nosotros no tiene hambre y sed de Dios mi hermano amén no estamos contentos como estamos porque este roto este liviatán siempre nos quiere sacar fuera amén pero el que está adentro nos tiene sujeto amén amén pero mientras usted esté satisfecho con las cosas del mundo como podrá Dios alguna vez hablarle usted dice Dios nunca Dios nunca me ha hablado a mí porque él quiere hacerlo pero usted está demasiado lleno de las cosas del mundo está lleno del trabajo está lleno de las comidas está lleno de esto de esto de esto y cuando Dios le habla cuando deja un tiempo para que se aquiete amén que razone eso lo está diciendo el profeta quédese quieto si usted viene al altar o al altar de su casa y ora y pide algo pero ahora espere que Dios le responda y si no le responde Dios en cinco horas mañana le va a responderle y si no le responde mañana le responderá la semana que viene pero llegará un día que Dios le va a responderle porque Dios no es un Dios que se olvida él sabe y si no me contestó hoy día no me contestó en quince días no me contestó en un año es porque Dios quiere sacar de mi paciencia amén Dios quiere sacar de mi templanza no es cuando no es cuando yo quiera si decimos que Dios es el que los controla Dios tiene la voluntad no me va a contestar cuando yo quiero pero del momento que yo he entregado eso a Dios estoy creyendo que Dios me va a responder porque a que creyente en la Biblia Dios no le respondió mi hermano amén pero mientras usted está satisfecho con las cosas del mundo como podrá Dios alguna vez hablarle usted dice Dios nunca me ha hablado a mi porque el quiere hacerlo pero usted está demasiado lleno de las cosas del mundo eso es lo que sucede hoy con nosotros ocupamos todo nuestro tiempo las cosas del mundo y en los placeres del mundo y no le damos tiempo a Dios amén eso es verdad amén ahora hallamos que Isaías desesperó y clamó dice y confesó sus pecados entonces la virtud que estamos viendo aquí en este gran profeta es que él desesperó y confesó sus pecados amén clamó y confesó sus pecados y confesó los pecados del pueblo cuando terminó la confesión oyó un ruido sobre él y cuando levantó la mirada allí están los serafines volando de un lado a otro en el edificio alas alas les cubrían sus rostros y alas sobre sus pies y con alas volaban clamaban santo 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 Jehová Dios todopoderoso amén amén algo estaba sucediendo Isaías desesperó Dios comenzó a trabajar entonces Isaías gritó tengo labios inmundo porque una voz acaba de hablar eso lo cambió mi hermano amén y luego dijo Dios quien irá por nosotros dijo la voz quien irá quien está dispuesto a pararse en la brecha entre esta cantidad de teólogos quien irá en este día irá que yo aún soy Dios quien irá para condenar su inmundicia quien derrumbará sus denominaciones y levantará otra voz otra vez los jueves del Dios viviente quien irá si Dios está trabajando con usted conmigo es porque en cualquier momento Dios lo va a usar pues si estamos viviendo una vida mundana quien lo va a usar Dios mi hermano si el mundo nos tiene agarrados cuando nos va a usar Dios es imposible amén tiene que haber algo genuino algo verdadero amén quien irá quien será el hermano que se va a parar como decía yo un domingo aquí creo que dos domingos atrás quien será que se va a parar ahí en el medio entre la familia el pecado y Dios mi hermano y va a estar clamando por el pecado de su familia va a estar clamando por el pecado de esto y deseando que ellos pasen y quizás gente pasará ellos se pararán en la brecha y ellos van a poder pasar gente que lo trató mal que lo insultó pero en ellos no hay ni una cosa que lo vayan a molestarlo quien se puede parar mi hermano hay en ese medio se requiere un corazón mi hermano que esté dispuesto a que vea el sacrificio que hizo un día Moisés cuando un día el pueblo Dios estaba matando todo el pueblo concubicente y todo Moisés corrió y mandó unos siervos al altar no me acuerdo que extrajeron y lloró el señor dijo rame a mi del libro no mate al pueblo entonces Moisés vio que si él no se hubiera parado en la brecha mi hermano Dios habría matado todo el pueblo entonces quien se va a parar hoy día por su familia tiene que haber alguien amén o Dios nos ayude amén como yo tengo que orar por ustedes tengo que orar porque está caído porque está descarriado deseando que Dios lo traiga amén ¿cuánto dicen amén? ¿quién irá? ¿quién se va a parar en la brecha? no importa cuánto alguien haya hablado mal de mí o cuánto me haya insultado eso no tiene nada que ver mi hermano mayor el sacrificio querido Dios por nosotros que hay gente que habla habla mi hermano hasta los codos que hay gente que lo pela a uno hasta los codos mi hermano pero yo no me hago problema por eso amén no me hago problema por eso porque Dios me haría problema a mí cuando yo hable mal de él cuando yo me enoje pero yo no enojándome no haciendo nada y esperando en Dios ese pecado va a rebotar amén lejos de dañarme yo la persona que habla se va a dañar el doble amén entonces ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha que lo ofeteen que lo escupan que le tienen el pelo y que realmente no sienta ni una misca de pegarle a esa persona? ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? eso es mi hermano ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? entre esta cantidad de teólogos ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha en esta hora en esta cantidad de interpretaciones del mensaje? amén que hay por millones y hablando tanta bobería ¿quién está dispuesto mi hermano a que nada lo dañe que nada saber pararse en el lugar correcto pero muchos de nosotros queremos defendernos queremos deje a Dios mi hermano si este no es mi negocio este es negocio de Dios mi hermano amén usted dedíquese a lo que Dios nos manda hacer por eso dije ¿quién irá por nosotros? dijo la voz ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha entre esta cantidad de teólogos esta gente llena de conocimiento llena de ideas fuera lo que dijo un profeta fuera lo que dice la Biblia y hablando mal ¿quién está dispuesto? ahí a rendir a orar a ponernos en la brecha el creyente cuando menos peca es cuando menos habla porque usted puede pecar defendiendo y si Dios no te dijo que lo defienda estás pecando porque lo hiciste con tu conocimiento Dios no te ordenó que lo hiciera amén había con la escritura la Biblia y me decía no, no, cuidado te estás metiendo en un lío que no te corresponde si Dios no te dijo algo mejor quédate quieto y espera deja que Dios obre deja que Dios hable por eso que a veces Dios hay muchas cosas que Dios no las contesta en nuestra familia porque nuestra familia lo está mirando a nosotros y la familia nos está dando cuenta que nosotros lo que hablamos lo estamos viviendo amén pero somos buenos para hablar criticar a otros hablar de esto hablar de su iglesia y nosotros como estamos amén como estoy yo mi hermano como estás tú amén pues el ángel habló quien irá por nosotros dijo la voz quien irá quien está dispuesto a pararse en la brecha entre esta cantidad de teólogos quien irá en este día y dirá que yo aún soy Dios quien irá para condenar su inmundicia quien se parará ante toda esta incredulidad y le puede decirle yo soy uno que Dios me cambió yo soy uno que un día Dios me habló y cambió la escena para siempre y yo puedo decirle hasta este día Dios me ha cuidado Dios me ha fortalecido y Dios me ha permitido permanecer fiel a la palabra amén quien está dispuesto a dar un testimonio a otro amén quien puede pararse aquí mi hermano y decir desde el día que Dios me llamó Dios me ha permitido yo confesé mis pecados y de ahí nunca más he vuelto a pecar lo mismo he sabido pararme de lado de la palabra y la palabra me ha cuidado me ha cambiado entonces tú estás dando un testimonio y ese testimonio lo que tú estás hablando dice el profeta en un mensaje tú estás estremeciendo el reino del diablo ¿cómo estás estremeciendo el reino con tu testimonio con tu vida porque tú no hables nada dice la escritura por ahí en primera de pedro no recuerdo dice que la mujer sin hablar nada estaba dando vida oh mi hermano oh que Dios nos ayude y cuando vemos en este tiempo la mujer habla 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 y no se calla nunca y no ve esta escritura que estas mujercitas no hablaban y están dando testimonio no me acuerdo donde está en primera de pedro amén oh Dios nos ayuda a todos mi hermano amén el profeta me dedicó un mensaje la dentillante luz roja su venida y está hablando esa es la señal de la mujer que nunca se calla amén y andar desnuda amén y está representando la iglesia la mujer representa a la iglesia amén si han leído ese mensaje que lo dimos la semana pasada la dentillante luz roja es su venida la dentillante la mujer y la mujer representa a la iglesia amén así como ve la mujer está en la iglesia amén la ve con testadora iracunda usando faldas cortas usando pantalones transparentes lo más desnuda y así está la iglesia desnuda amén así están los creyentes desnudos amén por eso que el Señor dijo compra de mi oro refinado un fuego para que no se descubra usted estoy bien abrigado no estoy hablando de la ropa que no me ha puesto estamos hablando del espiritual compra de mi oro refinado de un fuego para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez que en el momento que tú hables una palabra tú no quedes desnudo amén porque te puedes presentar hablando la palabra y ese demonio dijo yo conozco el Dios de Pablo yo conozco el Dios pero cuál es tu Dios entonces si los demonios nos hablaran a nosotros y nos dijeran yo yo conozco el Dios que estuvo con William Branca el que estuvo con Pablo y ellos no separó ningún nosotros no voy a hacer nada pero cuál es tu Dios amén y a veces nos encontramos desnudos amén bueno quién irá por nosotros dijo la voz quién irá quién está dispuesto a pararse en la brecha entre esta cantidad de teólogos quién irá en este día y dirá que yo aún soy Dios quién irá para condenar su inmundicia amén lo único que pueden condenar la inmundicia son aquellos que le sacó la inmundicia lo único que pueden condenar el pecado son aquellos que Dios le cambió el pecado amén quién derrumbará sus denominaciones y levantará otra vez los poderes del Dios viviente quién irá y eso ya dijo Jehová antes de que pueda ir necesito ser cambiado algunos de estos pequeños temores y conclusiones tenían que dejarlo amén y así será con cada individuo que Dios llama usted tiene que nacer de nuevo ser cambiado amén cuánto lo cree con todo su corazón ser cambiado y renovado amén lo cree yo he contado este testimonio miles de veces aquí y para que lo vean entre poquillas puertas Dios me trajo un día viernes en el mes de septiembre y hasta ese día yo era bueno para fumar pero cuando entré por aquellas puertas yo no sé qué fue lo que hizo Dios hoy día voy a entrar 45 años que quitó para siempre el vicio de cigarrillos y cuando Dios nos trae este mensaje nos saca todo pecado y después con el tiempo yo botaba cuajarones mi hermano de este asunto y era Dios limpiándome hay un Dios que lo limpia fumé de los 7 años hasta los 22 años y quiero decirle Dios es un Dios que cambia no importa el pecado que tú tengas no importa las raíces familia que tengas si Dios te llamó Dios te cambiará si Dios te escogió es porque Dios tiene que cambiarte amén oh mi hermano así también será con cada individuo que Dios llama usted tiene que nacer de nuevo ser cambiado y renovado no algo imaginado porque usted puede creer un hermano una vez me dijo le dije hermano fue el mismo hermanito que lo vi fumando aquí estaba predicando y lo vi estaba sentado ahí lo vi fumando y no quise decírselo por la familia y después lo llamé y le conversé que él tenía que orar y orar hasta que Dios lo cambie después de un tiempo vino hermano ya estoy cambiado y yo sentí que no estaba cambiado se fue por otra iglesia diciendo que estaba bien cambiado pasaron diez años y volvió a lo mismo cuando Dios cambia a una persona no la cambia por un tiempo este mensaje nos ha venido para cambiarnos por año por meses este mensaje vino para cambiarnos para siempre si mi nombre tu nombre venía escrito en el libro de la vida él no vino para cambiarme hoy día mañana estar pecando vino para cambiarme para siempre si yo antes yo fui ladrón fui ladrón pero confesé y ahora nunca más lo he hecho que Dios nos ayude este mensaje no viene para para transformar la gente viene para cambiar la gente y para que la gente sea cambiada tiene que haber un nuevo nacimiento tiene que escuchar esta voz amén así también será con cada individuo que Dios llama usted tiene que nacer de nuevo amén lo cree ser cambiado y renovado amén si antes era bueno para decir el garabato Dios lo tiene que cambiarlo tiene que purificarle su voz mi hermano era bueno hermano Dios tiene que cambiar los pensamientos amén usted tiene que nacer de nuevo ser cambiado renovado no algo imaginado el hermano vino muy contento tuve una experiencia con Dios y yo le dije tú has tenido una manifestación de Dios pero no hermano si si me habló bueno vamos a dejar que el tiempo hable y pasaron diez años y volvió a lo mismo de las cosas que hizo aquí ve él creyó se imaginó no no cuando Dios baja el corazón lo cambia si ustedes mañana me vieran fumando dirían el hermano Flores se imaginó que Dios lo cambió permaneció 45 años puro pero igual cayó pero Dios si fue Dios mi hermano nunca más amén cuántos lo creen cuántos dicen amén este mensaje vino para cambiarnos vino para renovarnos amén y este mensaje vino para que nos encontráramos con el mismo que nos formó con el mismo que nos creó porque ahora vamos de regreso amén este mensaje vamos de regresando a nuestro origen cada creyente tiene que darse cuenta que reconocer que tuvimos un origen y encontrarse con su origen y cuando se encuentran con su origen nunca más ni un diablo va a poder meterse amén imagínense si Dios Dios me revelara a usted o a mí aquí y viéramos en ciencia cierta y lo hubiéramos allá transportado como Dios colocó nuestro nombre en el libro de la vida del cordero mira tú nunca más vas a hacer lo que sea eso va a permanecer para siempre por eso que cuando Dios revela algo cuando Dios mira un ejemplo sencillo cuando Dios bajó y te mostró y te vio la necesidad mi hermano lo viste en tu corazón que tenías que cautizarte y te hizo ver de Padre Hijo de Espíritu Santo te hizo ver del nombre de Jesús que el bautismo era correcto en el nombre del Señor Jesucristo nunca más mi hermano ha entrado una duda y eso no es porque tú lo hayas leído no porque tú no fue Dios que te lo reveló mi hermano eso no hay un hombre porque tenemos millones y millones de creyentes hoy día siendo creyentes bautizándose en el nombre del Padre y con el Espíritu Santo pero tú no mi hermano amén ah pero dices tú eso es tan fácil tú dices que es fácil porque Dios te lo reveló pero porque hay millones de gente en real todavía son más los millones de gente en real que los que estamos aquí mi hermano o los que hay en el mundo amén o Dios nos ayude Dios nos dé revelación si él dijo nada 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 dijo el Señor que no haría nada sin que revelara su secreto a su siervo los profetas y no sería revelado solamente en un profeta serían todos los profetas que fue revelando su misterio por eso que William Branca dijo en esta edad yo nada nuevo he traído no he traído ninguna revelación he traído todos los cabitos sueltos que los demás dejaron inconclusos y lo traído a la escena pero eso estaba aquí en la Biblia amén estaba en la Biblia que Pedro bautizó repentido y bautizó cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo estaba en la Biblia bueno porque el hermano metodista el hermano pentecostal el hermano Mormón no lo vio si el hermano Mormón en la iglesia de los santos los últimos días y años atrás dije yo como le abro a estos hermanos Mormones dije entonces llegaron a conversar conmigo si conversemos empezamos a conversar y si ustedes son los santos los últimos días porque no le ha sido revelado el nombre y porque todavía están bautizando en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo se cortó la conversa amén porque es Dios quien revela a ti ni aunque te peguen ni aunque te dejan no te pueden meter el Padre del Espíritu Santo porque eso ya está encrado allá adentro es una revelación que Dios la dejó porque ahora tú puedes ver que lo que dijo Pablo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y Dios vino en esta edad y nos hizo ver quien era el Padre quien era el Hijo quien era el Espíritu Santo Padre no es nombre Hijo no es nombre Espíritu Santo no es nombre pero él tiene un nombre su nombre es Jesucristo que Dios nos ayude que Dios nos dé revelación y ante el nombre de Jesucristo todo diablo tiembla amén oh que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia cuando Dios baja a tu corazón una revelación de la palabra nunca nunca mi hermano aunque estés muy mal mi hermano aunque tenga cosas que no estén viviéndolas pero hay algo que Dios bajó y eso va a perdurar mi hermano amén Dios nos ayude yo creo que para mí el bautismo es como el anzuelo a él nos comió la carnada mi hermano amén no importa que ese gente corra corra vaya donde quiera usted sabe cuando usted está pescando hay pescados que tienen mucha fuerza y usted se no está seguro del nylon que tiene y yo he tenido he pillado carpa en mi tiempo y la carpa tiene tanta fuerza o más que el salmón para tirar y no se entrega nunca mi hermano ya cuando son más grandecitas y tiran y tiran y que es lo que un profeta no se dice déle cuerda déle déle no la fuerce déjelo tírele uy ya se cansó tírele ya se puso sobre suéltelo suéltelo dígame no ha sido Dios así con usted dígame que no se odio con usted tenemos la carnada nos comemos la carnada pero algo está pasando después nos ponemos y nos da pero me estoy recogiendo amén oh que Dios nos ayude oh Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios ha sabido tratarlo a usted y a mí mi hermano amén ve así también será con cada individuo que Dios llama el párrafo 109 usted tiene que nacer de nuevo ser cambiado y renovado por eso que va a encontrar la mayoría de los mensajes del profeta de los mil y tantos él siempre está hablando del nacer de nuevo la Biblia habla de renacer renacer significa tener los dos nacimientos el nacimiento por padre y madre y el nacimiento de Cristo amén dice ve si tú pides no algo imaginado sino en su corazón algo que realmente pase y puso y uno de los ángeles si tú pides recibirás y uno de los ángeles fue al altar de bronce y con las tenazas tomó un carbón con fuego encendido y se apuró hacia Isaías y lo puso en su boca dijo ahora dijo está limpio ve abra la palabra Isaías fue cambiado después que escuchó esa voz y por por qué la gente o las personas que usted le ha hablado no son cambiados es porque usted no ha sido cambiado eso es todo porque si yo hablo la palabra tiene que haber vida si tú hablas la palabra tiene que haber vida antes que hables con alguien chequea bien si lo que vas a hablar lo está viviendo o no lo está viviendo si no lo está viviendo mejor cierra tu boca porque eso mismo que estás hablando usted va a volver contra ti y te va a causar daño amén oh que Dios nos ayude que si tú le dices a un hermano que ora y tú no oras nunca que si le dices a un hermano que nos robe y tú siempre estás robando amén no señor mire le hacemos una boleta pero se la vamos a hacer más chiquitita dígame está robando o no robando está robando él y usted usted es copartícipe de robo y cuando usted esconde las cosas de un ladrón en su casa usted es copartícipe de ese ladrón si usted compra una cosa de un ladrón usted es copartícipe y va a precio igual que el ladrón en mi casa llega alta gente a vender no señor no necesito yo sé que los muchachos lo han robado lo han sacado pero como usted va a comprar algo robado es lo mismo señor le hago una boleta más chica dígame yo traje bastantes años negocio mi hermano y comprando y los rotos siempre están le hago una cama chica entonces yo no soy ladrón pero y quizás los impuestos están robando ah pero que rico que me importa el rico se está hablando de ti porque me está sacando el rico me está sacando el oro no es de ti es mío es individual oh que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia Dios es el mismo de ayer hoy por los siglos Dios no ha fallado Dios es el mismo pero señor si usted me compra esta cantidad le va a salir 20 mil o 300 mil pesos más de impuestos pague lo mejor amén oh que Dios nos ayude amén y a veces nosotros miramos ese impuesto que tenemos acá y no sabe que estamos robando Dios no te hizo ladrón amén Dios no hizo creyente amén les contamos tanto del IVA y no tiene que pagar los 3 millones y medio de impuestos no pague lo nomás pero como pague lo nomás el creyente paga paga su precio el otro creyente manufacturado oh ve todo lo que le conviene amén y no sabe que lo mismo que está descontando será más pérdida para él porque se está parando no del lado de Dios se está parando del lado del enemigo y el enemigo le encanta que usted se pare del lado de él y no del lado de Dios y ahí vienen los problemas es lo mismo que estamos hablando ve ahora uno de los ángeles fue al altar de bronce y con las tenazas tomó un carbón con fuego encendido y se apuró hacia esa ía y lo puso en su boca y dijo ve ve con la boca ahí tú da el sí con la boca no hágalo Señor no tengo problema pero ante Dios si es problema aquí no vamos a tener problema pero ante Dios el problema no lo tenés conmigo ante Dios Dios te está mirando amén ahora estás limpio ve y habla la palabra ¿cómo se puede hablarle a otro que no robe si tú también estás robando? Isaías fue cambiado después que escuchó esa voz luego avanzado en años él escribió una Biblia completa comenzó con Génesis y terminó en Apocalipsis hay 66 libros de la Biblia hay 66 capítulos de Isaías ¿por qué? porque se esperó en un tiempo cuando él vio que esto era más necesario amén cuando cuando él confesó cuando él reconoció Dios puede hacer grandes obras Dios puede hacer grandes maravillas si tú o yo nos paramos del lado de la palabra amén 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 Dios lo bendiga amén 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 vamos a ver Daniel parado en Babilonia como se comportó ante el mundo amén Dios lo bendiga lo ponemos de pie mi hermano señor te damos las gracias somos un pueblo privilegiado amén amén porque tu palabra llega a nuestra vida amén y tu palabra nos alerta amén tu palabra nos prepara amén tu palabra nos aconseja amén amén para que nosotros no seamos el ama a raíz del diablo amén creyentes verdaderos amén creyentes adoradores amén que te adoran en espíritu y en verdad amén y poder nosotros a través de nosotros que tu palabra se refleje en mí se refleje en mi hermano mi hermana amén para que cuando tu palabra nuestros labios se abran haya vida amén amén oh te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza señor reconocemos esta tarde que estamos ante un pueblo de labios inmundo estamos ante un mundo lleno de pensamientos sucios y malos y muchos de estas cosas en nosotros a veces nos contaminamos a veces también contamos chistes que nos diremos contar chistes sucios señor y nos sacan fuera de tu palabra señor te amamos y te bendecimos si algún hermano o alguna hermana estuviera en esto sácalo de ahí padre y haz tu obra maravillosa haz tu vida padre el cambio que tiene que hacer señor que permita señor que cada hermano cada hermana señor tu le des un tiempo señor fuera de su trabajo fuera de su tiempo para orar para aclamar y si no lo puede hacer para él lo haga para su familia para sus hijos pero que tenga un tiempo señor que la prosperidad no lo echa a perder no lo cambie padre porque la prosperidad el mucho negocio el mucho dinero el mucho esto señor a veces nos saca fuera de tu palabra nos saca fuera de tu tiempo padre y no tenemos un tiempo para orar nos tenemos un tiempo para aclamar ayúdalo hermano que algunos de ellos trabajan en casa que antes de comenzar su trabajo en la mañana ellos puedan orar con sus trabajadores y mostrarle que Dios es el Dios grande Dios es el Dios verdadero orar que sea en la tarde al salir que Dios lo ha librado de cualquier accidente de cualquier peligro dar la gloria dar la honra dar la alabanza el hermano que va a jugar que pueda orar señor para que Dios lo cuide de cualquier accidente el hermano que va a un negocio señor en la feria que pueda orar señor ahí en la feria se encomiende en tus manos para que sea Dios cuidándole padre señor que podamos colocar a Dios siempre por delante y en todo lo que hagamos en todo lo que hacemos el hermano que va a su trabajo en micro que puede ir en micro quizás quizás se olvidó la mañana de levantarse más temprano para orar pero va en el micro va a ir clamando va rogando que el Dios de la gloria sea haciendo algo en el padre que sea obrando con su familia sea obrando con su esposa sea obrando con sus hijos seas tú cuidándolo padre seas tú librando en el trabajo de cualquier cosa humana carnal señor siempre clamando padre siempre orando siempre creyendo que para ti no hay nada imposible te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria cada hermano cada hermana que está enfermo crean con todo su corazón Dios es el gran sanador y estamos creyendo en la palabra estamos creyendo en este Dios vivo queremos ser como tú padre queremos ser como fue Isaías queremos ser como fue Daniel queremos ser como fue Moisés no en las cosas no en las cosas malas sino que en las cosas buenas padre señor si tú los llamaste tú los escogiste tú los cambiaste señor y ellos fueron renovados padre y no escondieron su vida pasada sino que se dieron cuenta que si no confesaban no serían nada si no arreglaban no podían hablar de tu palabra señor te amamos te bendecimos te damos las gracias este tiempo por nos traernos estos mensajitos padre que también hacen para nuestros corazones que también hacen para hablarnos a todos por igual padre porque tu palabra no cambia tu palabra es real tu palabra es verdadera señor y damos gracias a Dios que nuestro hermano Isaías pudo clamar decir que era un hombre de labios inmundo confesar que era un hombre que no estaba ahí enfarado en tu palabra señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria permite señor que cada hermano alrededor del mundo cada hermano que esté escuchando tu palabra no es cuan cuan grande los creamos es cuan grande nos podamos rendirnos y reconocer que sin ti no somos nada señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza dele gracias mi hermano dele las gracias porque este Dios real y bendito nos ama dice que el viene y nos corrige no corrige al bastardo corrige al hijo amén porque el viene para corregirnos viene para disciplinar viene para enseñarnos señor que a no ser un alma raíz del diablo señor que el se ría de nosotros que el nos esté acusando día y noche de lo que hacemos señor sino ayúdanos señor danos tu espíritu santo danos cámbianos padre y los que tenemos el espíritu santo danos más de ti padre porque queremos más de tu presencia queremos más de tu palabra oh ayúdanos señor jesús te damos las gracias te damos la gloria te damos la honra alabado sea tu nombre amén 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 gloria aleluya aleluya gracias gracias señor cantemos este mismo que está tocando mi hermano aleluya mantenga sus ojos cerrados mi hermano aleluya gracias 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 amén amén gracias por tu misericordia señor y vida padre gracias 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 señor jesús que es la sedvere amén 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 tu presencia en tu presencia Para que crezcas tú Y cada día ser más como tú Quiero más de ti Y Señor, te abrigo en tu presencia En el Señor, para que crezcas tú Y cada día ser más como tú Errando a mi corazón Errando a mi vida Entremos mi voluntad a mí Todo lo que soy, Señor No, cuando tengo es tuyo Yo te abrigo en tu presencia En el Señor, para que crezcas tú En el Señor, para que crezcas tú Yo te abrigo en tu presencia Yo te abrigo en tu presencia Señor, para que crezcas tú Y cada día ser más como tú Yo te abrigo en tu presencia 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 Oh, como dijo Juan Agallo Estaba contento Que su alma había sido prosperada Oh, te damos gracias Te damos la gloria Te damos la honra Te damos la alabanza, Padre Estamos aquí en esta tarde Presentándonos Al salir por estas puertas Que tu Espíritu Santo Se vaya con nosotros, Padre Que tú nos hables esta noche, Padre Tú nos hables mañana, Padre Señor, que tú te vayas Con cada uno de nosotros Creyendo las promesas de tu palabra Creyendo que para ti No hay nada imposible Tú eres el Dios Que nunca nos ha dejado Que cada hermano y cada hermana Si alguno no ha tenido Una experiencia real contigo Para escuchar esa voz subnatural Tú estás dispuesto para hacerlo, Padre Como nos hablaba el domingo Al borracho, a la ramera Al agricultor Tú estás dispuesto a hablarle, Padre Señor, ven a la escena, Padre Estamos en la escena, Padre Creyendo Nosotros estamos creyendo, Padre Que tú no nos vas a dejar así como estamos Tú nos cambiarás, Señor Tú nos vas a renovarnos, Padre Te amamos y te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Y al salir por esta puerta Señor, nos encomendamos tus manos Cuídanos de los labios inmundo Cuídanos de este mundo sucio, Señor Contaminado Los hermanos que trabajan en feria, Padre Los hermanos que trabajan en comercio Los hermanos que trabajan en fábricas Los hermanos que trabajan en la construcción Que está lleno de labios inmundo, Padre Lleno de chistes sucios, perversos, Padre Y en medio de ellos hay creyentes, Señor Y a veces estamos contaminados Y a veces nos pegan cosas Los que trabajan en música, Padre Algunos se le dan los pies para bailar, Padre Señor, algunos que trabajan quizás vendiendo En una licorería se le va por tomar vino, Padre Sácalo de ahí, Padre Tú eres el Dios que nos puede sacarlo, Padre Te amamos y te bendecimos Queremos, Señor, que Tú nos renueve Como Tú renovaste a nuestro hermano Isaías, Padre Señor, te damos las gracias Si Tú lo hiciste con él Tú lo puedas hacer conmigo, Padre Porque Tú eres un Dios grande Tú eres un Dios real y verdadero Tú eres un Dios que siempre estás presente Nunca nos ha dejado de lado Ahora, Señor, nos despediremos, Padre Cuida a mi hermana, mi hermana que vive lejos Mi hermana que vive en Padre Hurtado Padre, cuídala, Señor Dale Tu gracia, dale Tu sabiduría, Padre A mis hermanos que viven en Maipú, Padre A mis hermanos que viven por acá, por nuestros lados, Señor A mis hermanos que viven en Puente Alto Seas Tú cuidándolo, protegéndolo Que Tu Espíritu Santo vaya con ellos, Señor Y nos retiraremos de Ti, Padre No de Tu presencia Si no estaremos saludándonos y retirándonos Para irnos a nuestros hogares Le damos las gracias en el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Salud a su hermano, a su hermana Amén Amén El que pueda llegar aquí el domingo Decirle, Dios te habló Le comunicamos que hemos visitado a la hermana Gisela De San Brano Quien se encuentra hospitalizada en Tragante Se ve bastante bien de ánimo Tiene un problema de páncreas y vesículas Se ruega sus oraciones Los diáconos Amén Le damos la honra y la gloria Los vamos cantando entonces, mi hermano Amén El poder de Dios caerá Vivir y sonreír La revelación de Dios está en tu corazón De fe y caminar por Jesús en ti serás Vivir y sonreír La revelación de Dios está en tu corazón De fe y caminar por Jesús en ti serás La revelación de Dios está en tu corazón De fe y caminar por Jesús en ti serás La revelación de Dios está en tu corazón De fe y caminar por Jesús en ti serás El poder de Dios caerá Vivir y sonreír La revelación de Dios está en tu corazón De fe y caminar por Jesús en ti serás De fe y caminar por Jesús en ti serás La revelación de Dios está en tu corazón De fe y caminar por Jesús en ti serás De fe y caminar por Jesús en ti serás En fe y caminar, en fe esmelar, saldrá. Amén. 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 Amén.